Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Arroba mucho! ¡Vamos! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Te ayudas? ¡Bien, Iván! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¿Está grabando? Bien, pero va bien Cristian, Cristian Espalda ¡Vamos! ¡Ya, hombre! ¡Venga, prueba, sí, con prueba! ¡Dale, ahí! ¡Bien, ahí, ahí! Espalda, Cristian ¡Bien, ahí, ahí! ¡Bien, ahí! ¡Venga, prueba! ¡Buena! ¡Uh! ¡Venga, buena! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Kondo! ¡Bien! ¡Tan difícil es! ¡Una, una, una, una! ¡Yona, yona! ¡Muy buena! ¡Dale! ¡Ivan, ¿estás bien? ¿Dónde está? ¡Bien, Kondo! ¡No! ¡No va! ¡Cuida por detrás! ¡Cuida por detrás! ¡Uy, buena! ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Que ha venido tu padre? ¡Ah, sí! ¡Toma! ¡Uh, papá! ¡Fuera! 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 ¡Menciona! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!